Esto es lo principal, las declaraciones de mi ley. Mirá, volvamos a la portada principal de CBA 24N. Las declaraciones de mi ley que considera que el aumentazo de los senadores es una traición al pueblo. ¿Entre los traidores estarán sus senadores y la vicepresidenta? Es una de las preguntas. ¿Y qué opinan los senadores cordobeses respecto a esto? Claro, tenemos varios representantes cordobeses, entre ellos el senador Luis Juez, Alejandra Vigo también. Son tres los senadores por cada una de las provincias. Los tres senadores de Córdoba son Luis Juez y Carmen Álvarez, los dos juntos por el cambio, y Alejandra Vigo por Hacemos Unidos por Córdoba. El senador Luis Juez se expresó a través de sus redes sociales, a través de X, lo vamos a compartir ahora mismo. Y le dio la razón al presidente. Tiene razón el señor presidente. Son momentos difíciles y complejos en donde los que tenemos el privilegio, ese donde no lleva acento, en donde los que tenemos el privilegio de representar al pueblo, deberíamos estar a la altura de las circunstancias y entender que estas conductas, estas tampoco llevas acento, que estas conductas nos ponen de espaldas a los que menos tienen y más sufren. Esto como presidente de la bancada del Frente Pro, que se convoque a una sesión especial oportunamente solicitada el 19 de abril, para dejar sin efecto aquella vergonzosa y humillante decisión. Bueno, son las palabras del senador Luis Juez. Claro, lo que pasa es que después, viste, cobras ese sueldo, Oliva, y después, ¿cómo haces para salir a la calle, no? Con todo lo que está pasando a la gente. ¿Cómo le das la cara a la gente? Sí, la verdad, no tienen cara, la verdad. Pero vamos a profundizar este tema con más información con nuestros colegas y compañeros, Daniel Migani y Eduardo Galfé, ¿te parece? Dale, mesas, mates y noticias. ¡Gracias! Y sí, como lo anticipábamos, ya estamos acompañados, Silvina. Claro que sí, le damos la bienvenida y el buenos días, Eduardo, Alfred, Daniel Migani, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien, buen día. ¿Qué tal, buen día, chicos? ¿Cómo les va? ¿Querés uno más pienso, Daniel Migani? Bueno, dale. A ver, yerba, yerba. Para ustedes, ¿está frío o no? ¿Está frío de dónde? ¿Está frío el clima? No, hoy menos, menos que ayer, mucho menos. Para mí, para mí. No, no, oliva también. Igual, la temperatura es más o menos la misma que ayer. Silvina está teniendo problemas con el termostato. Para mí está helado, chicos. No, está 10 grados, 9 y pico, 9 grados así. Sí, sí, lo acabamos de compartir, 9 grados. No es un frío intenso, Silvina. No, no, lo que pasa es que a lo mejor la llovina, la humedad. No, lo que da es que este día da para quedarse en la cama un ratito más, hacer un poco de fiaca. Un ratito más directamente para hacer de nuevo hasta mañana. Claro, hasta las 10 de la mañana y te levantas. Un ratito más hasta las 10. Por lo menos. Qué barato, chicos. Y la verdad es que tampoco da ganas de hablar de este tema, ¿no? Es como, por un lado, a ver. ¿Y qué vamos a decir que algo distinto a lo que opinen todos los que están del otro lado? Yo seguramente opino distinto. Que está perfecto, Silvina. Mirá, lo que ocurre, para mí lo siguiente, ¿de cuánto es el aumento que recibieron los trabajadores del Congreso? Claro, pero... 6%, en dos tramos del 3%. Sí, pero es que el problema no es de ahora, el problema es de abril. Ahí es donde se armó el despelote cuando modificaron la manera de calcularlo, cuando establecieron los módulos. Establecieron los módulos de pago, que es un sistema que, bueno, es un poquito complejo para explicarlo, pero establecieron módulos de pago, y ahí triplicaron lo que ganaban los senadores, con el aval de la propia vicepresidenta de la Nación, que no es senadora, hay que hacer la aclaración. Porque si vos ves ahora, te vas al Instagram de Victoria Villarroel, también rechaza esto. Pero el problema no es ahora, el problema es de abril, porque ahora es lo que decís vos, es un 6,5% en dos tramos. En dos tramos. Si vos lo ves, no es tanto el aumento. A ver, está bien, el problema viene de abril. Sí, en abril pasaron de 1,9 a 6 millones en abril. De 1,9 a 6 palos pasaron en abril. En mayo hubo aumento para los del Congreso. Ahí tuvieron otro retoque más. Pasaron a 7, 8 palos y ahora es un 6,5%. Es nada, ahí te doy la razón, es nada. Es un palo más, un palo y medio más. Y se van a 9 en bruto. Son números extra. Lo de 6 millones fue en mano, era en mano. Era de 1,9 a 6 en mano en abril. Ahí fue el quilombo. No coincido con ustedes, no es nada un palo más. Para un trabajador... Lo estoy diciendo irónicamente. Sí, sí, no se hace, Eduardo, pero para un trabajador, pero para un trabajador que no llegas a fin de mes, un millón de pesos, es un montón de plata. Por eso no estamos de acuerdo ninguno con Andrés, porque el contexto es el que vos decís, che, 9 palos contra el que gana 500 lucas y se levanta la siguiente la mañana. Por supuesto, el contraste es lo que abro caminar. Vos tenés que nivelar para arriba. Me acaba de escribir una televidente, docente. El tema es que no se nivela para arriba. Me acaba de escribir una docente, televidente de Crónica Matinada, dice, me manda, la parte de abajo es su recibo de sueldo. ¿Sabés cuánto cobra total por el cargo docente? ¿Cuánto? 660 mil pesos. Ahí lo vemos, 660 mil pesos con 895. Y eso es lo que genera indignación. Un docente que la educación debería ser la prioridad, cobra menos de un millón. Que se come todo lo que tienen las escuelas. Todos los problemas de todos los padres, que encima se ponen violentos, pesados y demás, cobran 660 mil pesos. Y un senador cobra 9 palos. Eso es lo que genera bronca. Un gobierno que fue votado que dijo que la casta iba a pagar todo, todo lo que se estaba haciendo mal. Yo hasta ahora no he visto nada. La casta no fue afectada en lo más mínimo. Me parece que se pone de relieve a partir de lo que publica mi ley de que esto es una tradición al pago de toda la historia. Y que también quizás esté en el marco de la disputa que tiene con Victoria Villarroel. Pero el problema no es ahora. No es ahora. En aquel momento, y completo la info, no solamente que cambiaron la manera de cálculo, establecieron los módulos, sino que se engancharon, se engancharon con los empleados del pueblo legislativo. Entonces, después, cada aumento que van recibiendo, y en aquel momento saltaron todos. ¿El diputado se desapalancaron? Es más, no solamente que se desempalancaron, sino que ahora uno de los que más insistió para que se diera el aumento, pero no por ellos, sino en principio por los trabajadores, fue Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Como no están enganchados, fue uno de los que más insistió como para que avanzaran en el aumento para los trabajadores legislativos. Aumento que se cerró rápidamente. Y sí. Ahora se enoja Milley, se enoja... No, no, digo, pensando en los trabajadores, ¿no? Pensando en los trabajadores. Ahora empieza el acting, ahora empieza el show. Se enoja Milley, se enoja Victoria Villarroel, se enoja Luis Juez, pero después todo lo cobra. Nadie lo escucha nada. Después todo lo cobra. Ahora empieza el show, ¿no? Porque esto pasó como decís vos. Ya pasó, esto ya la vimos. Esta película fue, ya la vimos. Se mostró la indignación de aquellos que consideraban que no estaban de acuerdo, y ahora vuelve a ocurrir. Y chao. Y aparte uno no ve en las noticias que se difundiría ahí rápido, ¿no? Que van con mitad del sueldo y lo donan a un comedor que cada vez hay más gente, porque cada vez hay más hambre. Deberían recorrer un poquito más las calles. Que sepamos, no. Que nosotros sepamos y conozcamos, no donan nada. ¿Y si vos te crees que si donarían no lo sabríamos? Eduardo, sí. Por ahí vos no lo hacemos. Sí, no lo sé, pero no. En principio, mucho fue fulito para la tribuna, que no, que yo voy a renunciar. Lo propio que dice el juez, también dicen que no es fácil hacerlo, que no es fácil renunciar, que vos no podés renunciar, que tenés que... Lo que sí podés hacer con tu plata es donarla. Pero claro, bueno, Millet durante mucho tiempo donó su sueldo, ¿te acordás? Sí. Lo sorteaba. Lo sorteaba. Millet dice que tienen congelados los sueldos, todo lo que es poder ejecutivo y demás, tienen congelados sueldos de diciembre y ellos que le dan para adelante nomás con los aumentos. De todas maneras, insisto, me parece que el que lo pone en valor es Millet y pone en valor una película que es vieja, una película que ya la vimos. En realidad, la discusión se debió haber dado en abril, es decir, chelocos, ¿se enganchan o no se enganchan? ¿Cambiamos por módulo o no cambiamos por módulo? ¿Y sabés cuál es la bronca que genera también? Es que ese mismo Senado o la misma Cámara de Diputados que por un lado se mete un dietazo para cobrar nueve palos a los docentes, como te veía, mostrábamos que cobran menos de 700 mil pesos, lo quieren declarar servicio esencial para que no puedan hacer medidas de fuerza para recibir mejores salarios. Entonces es como contradictorio. Y creo que esa fue la moneda de cambio para la ley de financiamiento. De la universidad. De las universidades, muchachos. Fue de hecho la moneda de cambio. Y entonces mientras dicen que no hay plata, mientras que te dicen que no hay plata, no hay plata, se aumentan el salario y la dieta de los senadores y además, que eso tampoco quieren discutir en el Senado, hay que ver si sucede o no, 100 millones de dólares se gastan en gastos reservados en el manejo de los servicios de inteligencia. Ah, 100 millones de dólares. 100 millones de dólares, 100 mil millones de pesos. Que ya están prácticamente gastados. En realidad son 85 millones de dólares, depende cómo lo cotices, digamos si al Blue o al Oficial. No importa, son 100 millones de dólares, 100 mil millones de pesos en gastos reservados. Que se dice que ya se gastaron el 80% de esos montos en acciones de inteligencia. Claro, y que ahora lo van a amortiguar con el tema de a quién le dan la presidencia de la Comisión Bicameral de seguimiento de los gastos reservados. Pero estas son las cosas que asquean. Lo está negociando Martín Lustó, ¿no? Lustó también está... Lo están apuntando a él como una manera de bajarle la espuma al asunto, ¿no? Sí. Es como que la política no cambia. O sea, es como que la política no cambia. Pueden cambiar la figura, puede cambiar el discurso, puede cambiar una política de gobierno que te ajuste un poco más. Son unas hipócritas, Silvina, decilo, son unas hipócritas. Pero no cambia. Y el pueblo siempre tiene que pagar el costo, ¿me entendés? Y la verdad que sí. Y por otro lado deben estar los diputados que te invitan porque cobran muchísimo menos. Cosa que no se había dado históricamente, digamos, de esto que hubiera sido una diferencia tan notable. Ahora hay una diferencia importante entre lo que cobran los diputados y lo que cobran los senadores a partir de abril. Tampoco los diputados no cobran tanto menos. No, está bien, pero no es millones de Silvina es una barbaridad porque aparte en el sector privado no son muchos los que cobran en esa planta. No, no sé, algún empresario. Solo ganan más los integrantes del directorio de YPF que también se pegaron aumentazos que ganan 70 millones de pesos por mes. 70 millones de pesos por mes los que integran el directorio de YPF que muchos son designados por el gobierno nacional. No todos. No todos. Pero de todas maneras, bueno, también ahí también tenés que ver la cantidad de gente y eso muchísimo menos los integrantes del directorio de YPF que los senadores. También tenés que ver... Bueno, hay un montón de cuestiones como para analizar. Yo no me metería... A ver, yo no quiero caer... A mí lo que me pasa siempre con estas noticias es que es muy fácil hacer indignación. Leña del árbol caído. Demagogia. Demagogia, ¿no? Pero no quiero caer en un lugar demagógico que a mí también cuando leo el título digo, ah, son unos hijos de mí. La verdad, porque te genera mucha bronca porque es lo que mostramos recién el contraste. Un trabajador docente que debería ser la prioridad ni hablar de los trabajadores de la salud también en nuestra provincia que ganan menos de un millón de pesos en el sector público y en paralelo un senador gana nueve millones. Entonces eso genera muchísima indignación. A mí lo que me parece es que en este contexto la situación no está para... El horno no está para bollos. Eso es lo que me parece. Porque... Y bueno, pero entonces no le busques tantas vueltas, Oliva. No le busques tantas vueltas. Está mal, punto. Y está mal. Y no es ser demagógico. Son unos chantas. No puede pasar eso. Si está en crisis y la gente se está cagando de hambre. No puede ser. Que se aumente. No puede ser. No puede ser. Si no... ¿Cómo es la historia? Sí, porque es cierto. ¿Qué ejemplo damos? No puede ser. No demos tantas vueltas. No es ser demagógicos. No le busquemos. A ver, lo he dicho en esta mesa. Creo que en abril el tema lo volvimos a hablar. Es decir, nivelemos para arriba. Y si nivelamos para arriba y decir, ché, nueve palos, a lo mejor no está mal. En Suiza no está mal que ganen cifras y... Lo que pasa es que vos no podés nivelar para arriba por una cuestión de número. Entonces, no hagas esto. Entonces, no hagas esto, hermano. Hay una cuestión de ejemplo. No se puede. No se puede. No se puede. En definitiva son 72. ¿Cuántos docentes tenés? ¿Cuántos jubilados? No estoy diciendo que no les den aumento a los jubilados ni aumento a los docentes. Estoy diciendo que a la hora de caja, esos 72 no mueven el emperímetro. 100.000 cordobeses dejaron de ser clase media. Sí. 100.000, en los últimos datos, los últimos números. 100.000, se cae de una clase media para abajo y los tipos se aumentan a nueve palos. No jodamos. Pero es lo que nos pasa a todos, Eduardo, que es lo que hablamos todo el tiempo, te privás de algo, no te llegás a fin de mes. De todas maneras, lo que voy es que aunque ellos ganen un millón y medio, si querés, qué sé yo, un millón, un millón y medio, igual 100.000 cordobeses van a seguir cayéndose a la pobreza. Pero al menos tenés el gesto. Claro. Pero no pasa de gesto, no es una cuestión de números. A mí lo que me parece es que también una conclusión política es que más allá de las diatribas de lo que dice el primer mandatario, el presidente Milley, después están los hechos, ¿no? Y los hechos es que desde abril a la fecha se mantiene el estatus quo en el sentido de que la casta del Senado sigue teniendo privilegios. A pesar de que en abril también el presidente hizo todo, una barulla, te acordarás, recordaremos todos. Ahora lo hace de nuevo, pero la situación es que la casta, como dice Eduardo, en eso coincidió con vos, la casta sigue teniendo una vida de privilegios, de privilegios. Entonces, más allá de que dice... Pero además no es solamente ético, Dani, no es solamente ético, vos decís, no es números, es político, es señal, es un mensaje, es un gesto, no es solamente ético, es guita. Es guita que vos no destinás a las universidades, no destinás a los sectores sociales. pero vos multiplicás la cantidad de lo que significa eso. Sí, ya sé que es ínfimo, pero es guita también. No, pero después es ínfimo, no mueve ninguno. La decisión política mía es que vaya acá, acá y acá, y no a ustedes, muchachos. Pero no mueve ninguno de los amperímetros de los que trabajan. Yo no digo no pagarle, que laburen a bonores, no digo... A lo que voy, no estoy defendiendo lo que ganan, todo lo contrario, me parece que es un gesto horrible. que no debieran haberlo hecho en abril, en su momento. No debieron haberlo hecho, porque ahora, ya está, tres y medio, son reincidentes los muchachos. No, es que en realidad lo que están haciendo es aplicar lo que legalmente ellos armaron en abril y en mayo lo volvieron a aplicar. 47 segundos demoraron, 47 segundos en su momento, muchachos, para levantar la mano. Según juez, ni él tenía en claro qué es lo que se estaba debatiendo, por eso él rechazó. Él dice que no, bueno, lo que leían recién ustedes, Silvina y Andrés, él y seis senadores más, creo que son que responden ahí al mismo blonque, son los que se despegaron. Pero 47 segundos demoraron para probar eso. Sí, totalmente. Entonces, mirá, es como nos escribe, me está escribiendo por WhatsApp una televidente. Nilda Machado, los docentes, los médicos, el personal de limpieza, sueldos magros, ojalá que los senadores que se aumentaron ayuden a los merenderos. Nilda tiene un comedor comunitario. En paralelo, hoy hay paro docente en las universidades nacionales. Hoy y mañana. Hoy y mañana. Entonces, el contraste, no solo con los docentes provinciales como mostramos, sino el contraste con los docentes universitarios. Un docente universitario de dedicación simple, un auxiliar, gana 140 mil pesos. Sí, de nada. 140 mil pesos con dedicación simple. O sea, el más bajo del escarafón gana 140 mil pesos. Y le ofrece el aumento una cuota del 2% y una cuota el mes siguiente del 3% de aumento. Entonces, yo trato de no indignarme porque vos sabés, Eduardo, que a mí no me gusta caer en esas posturas. Pero, la verdad que en este caso, la verdad que, mientras malo intento, malo intento, no puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Lo que pasa que también le dan pasto a las fieras en el sentido de, porque el posteo de Milley ha sido realmente muy duro, no solamente que habla de extradición a la patria, en una parte del posteo dice, ni regalados salen caros. Es decir, cada vez levanta más la vara en el nivel de insultos contra la casta política, lo que es parte de su batalla cultural. Claro, pero que querés ir a su discurso. De alguna manera le están hablando. Si me volvés a repetir la frase de Milley, me convence, creo, me convence. No, pero nadie está diciendo que esté bien. Ni regalados a un regalado salen caros, dice. En muchos países el trabajo legislativo, la actividad política es adhonorable, es una dedicación. Sí. Es una dedicación. Lo hacen tanto, pero sí. Es un servicio a la sociedad, a la comunidad. Está bueno que así sea. Además, en un país donde la mitad es pobre. Sí, sí, sí. Mirá, Alejandra Carballo de San Vicente, nos comparte el dato que veíamos ayer, al 351-564-4048. Estamos en un país donde la UNICEF la semana pasada publicó un informe, como dice Alejandra Carballo de San Vicente, que hay un millón de niños que se van a dormir sin cenar en otro país. Esa es la realidad. No, ejemplos tenés, 250 millones de ejemplos como para decir, muchachos, paren un poco la mano, retrotraigan. Bueno, ahí el senador juez en el posteo lo dice, que se vuelvan a reunir, que se trate en comisión y que se dé marcha atrás con aquel proyecto de abril para volver a un sueldo medianamente razonable y que no genere indignación. Y a todo esto, la vicepresidenta, que se ha sacado fotos con personalidad o personas bastante protagonistas de la dictadura que dejan mucho que hablar. Y acuta algo, dice algo acerca de esta situación. Bueno, en este caso, si entran al Instagram, se ha despegado porque ella no es senadora. A ver, lo busquemos. Busca el... Ella no es senadora, ella es integrante del Poder Ejecutivo. Claro. Por lo tanto, le cabe la generalidad de la ley. Está bien. Y ella ha dicho... Sí, bueno. Pero está bien. Te estoy diciendo... No, no, no. Te estoy informando, te estoy opinando. Te estoy diciendo... Sí, bueno. No, bueno. Está defendiendo. Está defendiendo. No seamos ingenuos, Daniel. No, ya lo sé. Porque aparte, ella fue la que impulsó en abril. Claro. Ella fue una de las que más les impulsó. Creo que ahí comienza el quiebre con Javier. Con Javier. La relación con Javier Milei. Sí. Escúchame. Porque eso que, como dice Adón, que no está pasando por su mejor momento. Que están re bien es una mentira. Ese posteo. Acá lo estoy viendo. Ella comparte... Está en las historias de Victoria Villarreal. Es una historia de Victoria Villarreal en su Instagram. Comparte un posteo de un chico, Almirón, y dice... Es facultad de los senadores de desengancharse o no de las paritarias de los trabajadores. Yo solo decido sobre las paritarias a los empleados. Bueno, pero ella sabía... Porque ahí vos tenés una acción política. Ella sabe que al aumentar el sueldo a los trabajadores legislativos de manera directa impacta en el sueldo de los senadores. Eso lo sabe ella. Entonces, vos ahí podés tomar una decisión y una acción política de visibilizarlo antes de que ocurra. Rosquear. Si estás acostumbrado a rosquear por los pasillos. Decir, che maestro, no podemos definir en 47 segundos el aumento. No podemos hacer eso. Entonces, ahora ella se despega... Rosquen para otras cosas. Pero hay responsabilidad. Se despega tarde. Pero es que ella fue una de las principales responsables de la modificación que se dio en abril. Ella fue una de las principales... Aparte, lo defendía, lo cual en ese sentido se agradece la honestidad, lo defendía públicamente, que un senador no podía ganar lo que estaba ganando. Es una cara dura. Es que me parece... Bueno, pero eso lo dijo en abril... Que me disculpe, pero es una cara dura. Decía que un senador no podía ganar lo que estaba ganando y toda la historia. Porque ha sido elegida por el voto popular dentro del marco de un discurso en donde la casta política era lo peor que había en el país y en donde todos íbamos a tener un ajuste y todos íbamos a llevar un ajuste para, bueno, para obtener cuestiones, posicionar mejor el país, para obtener una economía mucho mejor. Bueno, esto no se está llevando a cabo. Entonces, es una cara dura. Lo que pasa, lo que me parece también es que en cierto punto, en aquel momento yo coincidía con Victoria Viceroy que un senador tiene que tener un buen ingreso. Un senador es parte del establishment político, toma decisiones de relevancia, cada uno cobra según su función también y su responsabilidad. Pero la verdad es que ahora esto ya es desmedido, digamos, porque 9 millones ya venía desmedido de antes. Pero 3 millones, 4 millones estaba bien, pero ya 9 es una locura. pero es que ya venía, pero sacá la cuenta, es decir, es un 7% lo que te lleva a 9. Entonces, antes de ese 9, ¿cuánto había? En realidad, no sé por qué ahora la indignación, cuando la indignación ya viene desde abril y debió haberse mantenido, porque la doble es del 7% y la indignación... Lo que pasa es que en la opinión pública quedó como que, bueno, como el gobierno nacional estaba indignado en contra y Javier Milen estaba en contra, eso se había revertido. Nunca se revirtió. Nunca se revirtió. Nunca se revirtió. Porque también hay que hacer un mea culpa y siempre digo lo mismo, ¿no? Los culpables son también los medios de comunicación, porque en ese momento habrá surgido otro tema y se olvidó del tema. Y ahora se aumentaron, se aumentaron y sí, tiene que ver con el aumento de los empleados legislativos, etcétera, pero también está la novela, ¿viste? De Alberto, de Fabio, entonces dijeron, vamos, pegamos el aumento y vemos a ver qué onda, si pega o no pega en la sociedad, si la gente habla o no habla. Y la gente, y lo vemos todo el tiempo a diario, la está pasando tan mal y creo que el gobierno lo sabe, porque el mismo presidente con los posteos que ha hecho lo ha dicho, la está pasando tan mal y se está privando de un montón de cosas, entonces, obviamente, que te indigna una cuestión así. Sí, 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 sí. Mirá, como dice Héctor de Paques Iquimán, disculpame que te interrumpa Daniel, ¿no? Más abajo. Andrés, mi hijo trabaja en el hospital de niños y da clases en la universidad, está todo el día fuera de casa como muchos laburantes, se rompen el lomo y no llega al 10% de esos 9 millones, gana menos de 900 mil pesos, por lo tanto, está debajo de la línea de la pobreza. Claro. Si ganás menos de 900 mil pesos hoy sos pobre. Sí, sí, no, es indignante, es absolutamente indignante. Bueno, toda esta situación es un caldo de cultivo para la antipolítica, entonces ahí Milay quiere capitalizar. Ese es el tema, y ahí capitaliza Milay, no solamente capitaliza, él lo pone en agenda, sobre el posteo, él lo pone en agenda, lo pone en agenda y claro, cuando te pone en agenda y te dice 9, vos decís, ¿desde cuándo? Pero muchachos, desde hace un montón que vienen ganando esto, desde abril que vienen ganando no 9, pero un poquitito menos, porque el aumento de ahora es un 7%. Claro, se ha tenido un rebueno sueldo. Claro, si vos te parás un poquito de la indignación y te separás, decís, ¿cómo puede ser que con un aumento del 7% hayan llegado a 9 millones? Eso porque parte de una base mucho más alta, bueno, entonces empezás a revisar y llegás a abril, y después de abril, mayo y todo. Yo estoy más con la postura que nos escribe Rubén, esto también me queda mucha indignación, pero como dice Rubén, hola, buenos días, estoy más preocupado por el destino del oro que finalmente Argentina va a perder, que por la dieta de estos legisladores que por el país no hacen absolutamente nada. Tercer embarque, ¿no? Tercer embarque de lingotes. Tercer embarque de lingotes. El gobierno lo ha... Entiendo que es una inversión, en un país normal es una inversión común y incorriente, lo que ocurre en otro país es que ante los posibles litigios internacionales ese oro puede ser embargado. Totalmente, acá en Argentina no, sí, ese es el dato no menor a tener en cuenta, puede ser embargado, ese oro puede ser embargado, por eso se envía al hombre como caución. En el exterior, no acá en la Argentina. Sí, va como caución, sí. Va como caución. Como caución te generan los mismos intereses y demás. Y ahora son reservas nuestras ese oro. Son lingotes de oro. Es como los ahorros. Ahora lo de ayer lo desmintieron. Esa foto que se viralizó en los caminos del Banco Central dicen que en realidad era transporte de billetes. ¿Qué llevaba adentro? A ver qué es lo que llevaba adentro. Pero por eso, a mí me preocupan más las privatizaciones de las centrales hidroeléctricas, el tema del oro, el RIGI y demás, que son cosas más estructurales. O lo que son los salarios de los cuidados, de los docentes. ¿De los médicos? De los médicos, de los policías, qué sé yo. Mirá, para concluir, para concluir esta mesa y nos vamos a la pausa antes de que los productores Laura Galvez y Lautaro nos asesinen al aire. Nos vamos con este mensaje de Karina, mirá, que dice al whatsappero 351-564-4048. Estamos de paro los trabajadores de las universidades y estos tipos se aumentan la dieta harta que se vayan todos. Eso me parece que sintetiza el sentimiento más popular de lo contraste entre lo que ocurre en la vida de los laburantes y la política. No es una frase nueva, ¿no? Ya pasó. No, no, no. Nació en el 2001. Chicos, gracias por venir. Gracias, que tengan lindo día. Un gusto. Pausa, ya volvemos. Pausa. 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 Pausa.